Contento por la llegada mía y el recibimiento de todos los compañeros, la verdad que algo muy lindo y que me esperaba, no me lo esperaba así, pero bueno, se iba y venía con todas las ganas. Bueno, ¿qué cosas te sedujeron, pesaron para que llegues a Central? Nada, como decía, le llama al técnico, le llama al técnico, cuando te llama a un técnico y te dice que quiere que venga, que te insiste y la verdad que eso me hizo venir. ¿Es un plus esto justamente que te haya pedido, te haya llamado Colloni? Sí, es un plus muy grande, para mí una satisfacción grande que un técnico como el Zapito esté interesado en que venga, así le aportaba mucho al equipo. Estuviste viendo el partido del domingo, un club que vuelve a la BN, y bueno, obviamente el primer objetivo es mantenerse en la categoría. No, no creo que ese sea el primer objetivo, la verdad que lo estuve viendo, sí, es una categoría muy difícil de jugarla, porque ustedes ven, los partidos se hacen muy trabados, muy difícil de entrar y no se puede jugar bien, pero me parece que el equipo el otro día tuvo un primer tiempo ahí más o menos, pero el segundo demostró que podía haberlo ganado tranquilamente. ¿En lo físico, en lo personal, cómo llegas, cómo estás? Muy bien, muy bien, porque estuve en verano haciendo la primera temporada y bueno, nada más que hoy día tuve una molestia acá atrás en el aductor, así que bueno, esperemos que no sea nada grave y bueno. Nahuel, para el hincha central que no te tiene, ¿cómo te definirías? ¿Delantero de qué características? Es un delantero muy encarador y que le gusta mucho ir por afuera y bueno, esperemos que termine bien la jugada, es lo único, pero no, sí soy muy encarador para el delantero, me gusta ir mucho.